Un reciclador de 66 años, apodado como el viejo sindicado de haber asesinado a dos mujeres que fueron halladas sin vida el pasado julio al interior del abandonado lote del IDEMA de Valledupar junto al padellón de pescados del mercado público de la ciudad, fue condenado a 30 años de prisión. La decisión fue proferida por el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Valledupar. El procesado identificado como Rosmiro Enrique Puches Torres fue imputado por la Fiscalía Novena, secciona la escrita a la unidad de vida como autor de los delitos de homicidio agravado en concurso con homicidio agravado en grado de tentativa por el asesinato de Zunilda del Carmen Ordóñez García, de 51 años, natural de Plato Magdalena, también llamada Cara Sucia, y el de Stephanie Joana Osorio Cabrera, de 25, ocurrido el día 6 de julio del pasado año. Cabe anotar que alias El Viejo aceptó haber asesinado a las habitantes de calle durante las audiencias preliminares que se efectuaron el 13 de julio del 2018. Y según las investigaciones realizadas por las autoridades, éste las mató asestándole golpes con piedra y garrote, aprovechando que el lugar de los hechos es desolado y poco frecuentado. En la acusación también se mencionó que él había agredido a un hombre de nombre Stewart con ese mismo tipo de objetos contundentes y por ello desprendió la tentativa de homicidio. El hecho quedó registrado en video y hace parte del acervo probatorio de la Fiscalía. Puche Torres aseguró que en medio de su aceptación a cargos que mató a las dos mujeres porque supuestamente a él lo querían matar siete personas, incluyéndolas a ellas. Sí, lo hice porque me iban a quemar con gasolina. Hicieron un hueco para echarme allí. La negra, su hija y el marido, la gorda y el marido, y otros cuatro chirris que llegaban a comprar. Esos me querían matar y los maté yo primero. Explicó Puche Torres. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la Ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de FICOD. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar, marcando Alianza Verde número 2. Un compañero comprometido con la defensa de los derechos del Magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre, marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar.